Muy buenos días, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, acaba de salir de Palacio de Gobierno, acompañada por el Jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adriancen, el Ministro de Educación, Morgan Quero, y el Ministro de Salud, César Vázquez. En estos momentos, la Jefa de Estado va a recibir a la delegación, quienes vienen encabezando este lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín. Ahí apreciamos al Gobernador Regional de Junín, Césimo Cárdenas Muge, quien da la bienvenida y los saludos respectivos. También hace lo mismo el Ministro de Trabajo y autoridades de la región Junín. También hay que señalar que hoy, 19 de mayo, es el lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín, un momento trascendental que marcó la independencia del Perú y de Latinoamérica, para conmemorar lo que fue esta gesta histórica militar del 6 de agosto de 1824, para lo cual se han planificado diversas actividades, que incluyen pasacalles con danzas tradicionales, además reconocimiento a nuestra cultura ancestral. Y precisamente hoy domingo, acá en el centro de Lima, Plaza de Armas, para ser exactos, se viene ya desarrollando todas estas actividades con las diferentes pasacalles y estampas regionales. La actividad, como lo hemos dado a conocer, también está siendo liderada por el Gobernador de Junín, Césimo Cárdenas Muge, quien ha llegado hasta esta parte, puerta número 2 del Palacio de Gobierno, para saludar a la Presidenta de la República. Como todos sabemos, la historia nos lleva hasta el 6 de agosto de 1824, en La Pampa de Junín. Ahí se libró el penúltimo y decisivo enfrentamiento armado entre los ejércitos patriotas y realistas durante la Guerra de la Independencia. A las 3 de la tarde, los realistas iniciaron el ataque, y aunque inicialmente parecía tener la ventaja, la intervención decisiva de los úsares del Perú, comandados por Isidoro Suárez, cambió el curso de la batalla. La victoria obtenida fue crucial para consolidar nuestra independencia. Ahí vemos a la Presidenta Dina Boluarte, recibir el saludo de las autoridades de la región Junín. Como lo dábamos a conocer, la Presidenta se encuentra acompañada por el Presidente del Consejo de Ministros, también está el Ministro de Salud, quien se encuentra en la puerta número 2 del Palacio de Gobierno, para saludar y recibir a las distintas delegaciones que hoy inician estas actividades acá en la ciudad de Lima. Ahí podemos apreciar el estandarte donde podemos leer 1824-2024 Bicentenario Batalla de Junín. Vemos también a los pobladores de esta región, quienes pasan frente al público que se ha hecho presente en esta actividad, y también podemos apreciar las diferentes comparsas que el día de hoy dan inicio a lo que es el lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín. Vemos incluso a los más pequeños también participar de esta actividad. Hay un menor que se acerca a saludar al Ministro de Trabajo, también a la autoridad regional y a la Presidenta de la República, también al Presidente del Consejo de Ministros, como al Ministro de Salud. A 200 años de estos hitos fundamentales, nuestro país se muestra fragmentado, pero estamos ya celebrando lo que es esta actividad que se viene desarrollando acá en la Plaza de Armas. ¡Ya se hagan, ya se hagan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La danza muy tradicional de la zona altoandina y seguida de esta danza, de estos jóvenes señores que forman parte de este grupo, viene lo que es la banda y música de la región punín, interpretando las clásicas músicas comparsas que se llevan a cabo durante este tipo de celebraciones. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí acabamos de apreciar a los funcionarios y directores del gobierno regional de Junín, quienes han llegado también a la ciudad de Lima para participar de este lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín. Ahí podemos también ver a otra delegación conformada por señoritas y jovencitas que vienen desde la región Junín. Ellas forman parte de lo que es la Feria Regional Bicentenario de la Gloriosa Batalla de Junín, actividad que se viene desarrollando como parte del plan Compunche Perú. Vemos otro grupo también de pobladores de Junín, Huachúas en el Mundo. Hay que indicar, ahí señala que el grupo Huachúas en el Mundo encarna de manera vibrante nuestro espíritu junino. Es lo que señala esta pancarta que llevan los señores que participan en esta actividad. Ahí vemos también ya acercarse a un grupo de niños y jóvenes quienes interpretan una danza tradicional de la región Junín. Acá vemos a una señora con una pancarta en mando, vamos a conversar. Señora, buenas, ¿qué danza es la que están haciendo los niños ahorita? Es de no sé qué danza. Ahí está la danza de edición Bicentenario. ¿Qué danza es la que está? Perdón. Kiulladanza. Kiulladanza de Junín. ¿Qué interpreta, qué representa esta danza? El ave representativo de la provincia de Junín. Y ahí están los niños, los jóvenes, todos participan. Todos, toda la comunidad, sí. Muy bien, ¿desde qué parte viene? De Junín, de la provincia de Junín. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos las palabras de una de las señoras que viene de la provincia de Junín y nos ha explicado un poco la danza que se puede apreciar en estos momentos acá en la Plaza de Armas como parte de las actividades de este lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín. Acá vemos otro grupo de danzantes que vienen participando de esta actividad. Vamos a preguntarle acá, ¿cómo está? ¿Qué danza es esta? ¿Cómo se llama la danza? La danza Arrieros de Junín. ¿Arrieros de Junín? Sí. ¿Qué representa esta danza? La época antigua que hemos tenido en los pasados y que lo bailamos con orgullo de Junín. ¿Todo Junín está de fiesta y todo el Perú con este Bicentenario? Sí, sí. Muy bien, saludos. Visítenos a las Pampas de Chacamarca y con los productos lácteos que tenemos ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a uno de los integrantes de este grupo de danzas invitando a todo el Perú a visitar la región Junín, quien celebra ya el inicio de estas actividades oficiales. Entonces, nosotros en estos momentos continuamos viendo este pasacalle que se viene desarrollando acá. Vamos a comenzar con una señora. Señora, ¿cómo estás? Buenas. ¿Ustedes de qué parte vienen? Son de Honduras. Somos de la comunidad de Honduras, San Blas, sector San Blas. ¿Junín está de fiesta? La fiesta es de los carnavales. De los carnavales. El Bicentenario está de fiesta, el Perú está de fiesta. Junín está de fiesta, viva Chacamarca, el Bicentenario. Y nosotros venimos de la comunidad San Juan de Honduras. Invite a todos a visitar Junín en estas fiestas. Invito a todo el Perú y el mundo a visitar Honduras, Junín, Chacamarca y el lago Chincheicocha. Muy bien, muchísimas gracias. Acá también está la selva central, está presente. Acá es a tipo, el Braden presente. ¿Cómo están? Buenas. ¿Ustedes también vienen como parte del lanzamiento oficial del Bicentenario? Sí. ¿Ustedes vienen desde qué parte de la selva? De San Martín de Pajama, provincia de Satipo. Provincia de Satipo. Sí. ¿Ha venido usted con toda la delegación? Así es. ¿Qué de bueno hay en Satipo para poder ir a visitar Satipo? Ahí está a todas las turísticas. Valles, quebradas. Sí, sí, típicas. Sí, típicas. Las danzas. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Acá vemos a los miembros que vienen desde la selva central. Desde Satipo también participan de este lanzamiento. Acá vemos otra danza que se está ya desarrollando en la Plaza de Armas y llama la atención de turistas nacionales y extranjeros. Vamos a conversar acá rápidamente con una de las señoras, incluso hasta descalzo. Están ellas participando y bailando, interpretando parte de lo que es la cultura y tradiciones de la región juní. Vamos a conversar acá rapidito. Señora, ¿cómo está? Bien. Cuéntanos un poco de qué se trata esta danza. Bueno, este es el Usos y Costumbres de la Xutate, de la región juní, del distrito de Zapayanga. ¿Cansado, maestro? Invite, invite a todo el Perú a visitar juní. Hermano lindo, el distrito de Zapayanga, la región juní es muy hermoso. Estas son sus costumbres, muy lindo. Les invitamos a visitar la región juní. Y un gritito, por último, un gritito. Ahí podemos apreciar la alegría de los integrantes de la región juní, quienes a partir de hoy día empiezan ya sus actividades como parte del lanzamiento del Bicentenario que todo el Perú empieza a celebrar. Vamos a conversar acá con la Asociación Cultural Folclórica de Huancayo, con su clásico zapateo. Vamos a conversar acá rápidamente. Hola, ¿desde qué parte están llegando? Desde Huancayo. Somos los protagonistas de Huancayo y corazón. Cuéntame un poco tu baile, ¿qué significa? Este es el Guaylas Moderno. Es una danza típica de Huancayo, del centro del Perú. ¿Y el zapateo es fundamental? El zapateo y las tacas. Son las pasas fundamentales para aprender guaylas. Y el gritito característico. El guapeo, el guapeo. ¡Acá, ya, ya! ¡Acá, ya, ya! ¡Acá, ya, ya! ¡Acá, ya, ya! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá! Un saludo a todo Huancayo. Un saludo para todo Huancayo y la Sincorsal de los protagonistas Huancayo. Muy bien, muchísimas gracias y escuchamos la alegría y el entusiasmo de esta jovencita que forma parte de la Asociación Folclórica Huancayo. Ella nos indicaba que el zapateo es muy importante en este tipo de danzas. Y de esta manera nosotros damos a conocer todas las actividades que se vienen desarrollando y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos acá en el centro de la capital. Lugar donde se está llevando a cabo el lanzamiento oficial del Bicentenario de la Batalla de Junín. Un momento trascendental que ha marcado la independencia del Perú y Latinoamérica. Hay que indicar que esta batalla histórica se gestó el 6 de agosto de 1824. Y para poder conmemorar estas celebraciones se han planificado diversas actividades que incluyen pasacalles, como la que estamos observando, a través de danzas tradicionales. Además se van a desarrollar reconocimientos a la cultura ancestral. Transmisión en vivo desde la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, capital del Perú. Ahí vemos acercándose al último grupo. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué se trata este grupo? ¿Cómo es la danza? ¿Quiénes son? La danza de la Huaconada es de la tierra de Mito, de la provincia de Huancayo, perteneciente a Junín. Entonces, es una danza que ya ha sido reconocida por la UNESCO y es Patrimonio Nacional de la Humanidad, ¿no? Entonces, podría entrevistar también a quien vendría a ser nuestro jefe de los Huacones. ¿De Huacones? ¿Qué significa Huacones? La Huaconada es una danza que demuestra la autoridad huanca. La autoridad huanca. Y orgulloso para todos los de Huancayo esta danza. Lo curioso es que tenemos distintos personajes, los cuales están encabezados del anciano, que es prácticamente quien dirige la mayor autoridad. La que estamos viendo en imágenes, ¿él es el que encabeza? ¿Quién es él? Exactamente. Él es el jefe mayor. ¿El jefe mayor? Exactamente. ¿Cuál es su función dentro, digamos, de la sociedad, de la comunidad? Él básicamente es el que hace respetar los derechos. ¿Y ese látigo es para qué? El látigo que es la zumba es para demostrar su autoridad. Como podemos ver, si nos damos cuenta, entre el látigo del mayor y el látigo de los demás Huacones, hay una diferencia en el tamaño. Entonces, eso demuestra que él puede hacer valer su autoridad por encima del resto, porque tiene más años y tiene más experiencia en ello. ¿Y los que están atrás, quiénes son? Porque vemos damas también. No, no son damas. También son Huacones. Ah, Huacones. Sino que, sí, todo ello es el traje típico de los Huacones. Con la vestimenta colorida. Exactamente. Muy bien. Una invitación a que vayan a visitar Junín, Moancayo y toda la sierra. Una invitación para que nos puedan visitar en mito y poder ver esta danza el primero de enero de todos los años. Muy bien, muchísimas gracias. Y con los Huacones pasando Palacio de Gobierno a la Plaza de Armas, nosotros nos despedimos y retornamos a estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!